El aspirante a la alcaldía de Acapulco por parte de Morena, Francisco Torres Miranda, llamó a todos los precandidatos de todos los partidos políticos que hoy aspiran a un cargo de elección popular para que se apliquen las pruebas del COVID-19 en búsqueda de proteger a seguidores y simpatizantes. Entrevistado por Al Momento, pidió a sus homólogos hagan conciencia para no infectar a más personas, más aún cuando se realicen reuniones y recorridos por las colonias, mismos que deben de realizarse con estricto respeto a las medidas sanitarias ante el COVID-19, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia. Por otro lado, yo hago un llamado a todos mis compañeras y compañeros precandidatos de que hagamos conciencia que independientemente de que no tengamos síntomas, poder hacer la prueba del COVID-19, pues para darle seguridad a todas las familias del puerto Acapulco donde se llevan a cabo reuniones, donde se llevan a cabo actos, proselitismos políticos para poder obtener dicho cargo. Yo creo que es importante darle esa seguridad a la población, principalmente nosotros que estamos de manera constante y de manera de contacto directo con la ciudadanía. Esta mañana, el también exdiputado Paco Torres hizo fila para hacerse la prueba rápida de la COVID-19 en el módulo, ubicado en el hasta bandera de la zona turística de la ciudad, la cual resultó negativa. En ese tenor, insistió que hoy los tiempos obligan a hacer política de manera diferente, haciendo uso de las nuevas tecnologías e insistiendo y haciendo hincapié en que de hacer reuniones o encuentros con personas y con simpatizantes, estos tienen que ser con un mínimo de personas y con todas las medidas sanitarias. Los tiempos son otros, las formas de hacer política son otras. Creo que hay herramientas necesarias para poder hacer llegar nuestras propuestas a la ciudadanía. Una de las herramientas fundamentales son las redes sociales. Donde no llegue el internet, donde no llegue la red social en algún punto, entonces es ahí donde podemos llevar a cabo algunas reuniones, pero no masivas ni de aglomeraciones. Tenemos que respetar a cada uno de los ciudadanos, principalmente cuidando su salud. Por otro lado, otra de las herramientas necesarias que se pueden llevar a cabo son los medios de comunicación, que como ustedes, que nos dan la oportunidad y la facilidad para poder informar nuestras propuestas, lo que realmente queremos para Acapulco. Y otra de las cosas también, pues bueno, hacer las reuniones, pero no masivas. Hacer reuniones, hacer visitas domiciliarias, siempre y cuando respetando la sana distancia y el uso de cubrebocas. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos a aquellos que nos hicieron.